Hola, buenas noches. Es viernes. Los buenos muchachos estamos transmitiendo por primera vez y no creo que sea la última, ni mucho menos, desde Bezirk, que es un gran amigo del programa, que es Klaus Vitte. Hoy vamos a tener un programa movidito, rápido, 30 minutos y tenemos un invitado especial. Primero, allá está la señora muchacha, aquí está Raúl Fuentes, ahora tenemos nuestros twitters, yo soy Enrique González, ya revela por favor quién está acá. Colve Santana, le roba Colve Santana. Tal vez me recuerden de películas como Colve Santana. Los mejores muchachos en Zona 3. Colve Santana perdido en Nueva York. Y junto a la su derecha está. La señora muchacha, SRA muchacha. En Twitter. Y Carolina Martínez, es como me dicen en el trabajo. Y en el mercado de abajo. Y en el mercado de abajo. Raúl Fuentes de este lado, arroba Oye Fuentes. Y de este lado, Enrique González, estoy en Twitter como ya Enrique ya. El programa de hoy se va a centrar fácil en dos películas. Sí, ayer las apunté en el pizarrón que tenemos acá en el pizarrón de Bezirk. Vamos a hablar de la monja. Sí, dos estrenos. Dos estrenos importantes, que es la monja, de la cual va a hablar la señora muchacha. Los adioses, de la cual va a hablar Enrique González. El retro bonito lo voy a platicar yo, que es Juego de Lágrimas, dedicado a nuestro gran amigo Leo Bledo. Y finalmente Colve va a hablarnos de Godzilla. Shin Godzilla. Shin Godzilla. Muy bien. Saludos también para la gente que es la primera vez que se conecta, pues que sepan que Lady Corrales también es parte integral de este programa. Tiene tres semanas que no viene porque está en una emisión impostergable, pero síganla en Twitter. Ella está como Soy Lady Corrales. Y muchas gracias a Donay Negrete, que el día de hoy vino a supervisar que todo se lleve bajo la ley. Digamos de alguna manera, a Donay es nuestro editor y aquí está apareciendo. Si decimos algo ilegal. Y también a Carlos que hoy ya se ha aparecido por aquí. Bueno, pues vamos comenzando porque ya tenemos dos minutos. Comencemos con el estreno de la semana que es La Monja. Muy bien. La Monja es una cinta de terror, de esas que te hacen brincar de tu asiento. Si a ti te gusta sufrir de estas películas, y digo sufrir porque es divertido de repente ya el brinquito, el enclave de la cámara súper cerca y de repente ¡ah! te sale algo, te vas a divertir. Lo que está muy divertido también es que es parte del universo de El Conjuro. Si te gustó El Conjuro, esta película redondea la trama de El Conjuro de por qué vemos una monja en la casa. El Conjuro es estas películas de estos charlatanes, ¿no? Exactamente. Charlatanes. Exactamente. Que es esta padre porque Vida Farmiga, si recuerdan es la que interpreta a esta mujer que tiene como poderes sobrenaturales, que puede sentir mirándose de psíquicos. Charlatanes. Y su hermana, Thaisa Farmiga, la podrán reconocer de también, este... ¡ay qué miedo! Me quieres hacer brincar. Bichini. Bueno, Thaisa, que también está de moda porque está con esta serie de... ¡ahí estás de... de Horror American... American Horror Story. Exacto. Ella sale ahí. Es la hermana de Vira. Es la protagonista. Es una novicia que tiene que viajar por circunstancias muy extrañas a Rumania, del país que nos trajo a Nareko Manechi, a Vlad el Empalador y a este dictador... ¡Nicolas Chaucescu! ¡Chaucescu! Y a Josh Hagi. Muy bien. Y a la gimnasta con la que salías a Infield alguna vez. ¡Ah, sí, es cierto! Que no era Nareko Manechi, que conste. Bueno, la película es muy disfrutable. Te explica de alguna manera el origen de esta misión que sale en la película del Conjuro, pero además es un viaje a conocer al demonio que ha estado persiguiendo en su conciencia a Demian Bichir, que es un padre que viene de Roma a hacer un exorcismo. Si les suena similar, es obviamente que se fusilan algo del exorcista, ¿de Robert Black? No, de William Friedkin es el director y William Peter Blighty es el escritor. Blighty, ok. Bueno, lo que ustedes van a ver es muy divertido. No hay más allá que, pues sí, guiños al exorcista, guiños... Pero bueno, lo interesante es que hay guiños a Indiana Jones. ¡Guau! Sí. A Indiana Jones, ok. A Indiana Jones, no al Templo de la Perdición, no a la Calavera de Cristal, pero sí al Arca Perdida. La última cruzada. La última cruzada, discúlpame, tienes toda la razón. Van a ver guiños a eso y les va a ser muy divertido. La verdad es que no vayan solos, se van a divertir agarrando a alguien así cuando están a punto de brincar y les va a caer la monja encima y... ¡Ah! Yo sí... Nada más asegúrense de que si alguien quiere ser agarrado, no los vaya a acusar. Exactamente. ¿Una película ideal para seminaristas? Se llama La Monja. Ah, La Monja, perdón. ¿Por qué pensaron? No, por nada. A ver, yo tengo una pregunta también para saber si la gente puede tomar una mejor decisión, si vale la pena hablar de la película. Hay dos películas del conjuro, pero hay otras dos derivadas que son Annabelle 1 y Annabelle 2. A Annabelle 1 le fue muy mal, a Annabelle 2 le fue mejor. Más o menos, y tiene Annabelle 3. ¿Está más o menos como en qué nivel está, digamos, como en comparación con estas otras cuatro películas? Mira, yo le llamaría una... ¿Cómo se llama cuando es un compilatorio de... una antología? ¿Cine Mistake? Una antología de cositas agradables de ese cine que te hace brincar. O sea, es divertido, es un buen date movie porque está chistoso si vas a estar así con la... ¿sabes? Pero más allá de eso, la foto es muy pobre, abusan de la oscuridad, abusan de los enclaves muy cercanos, hacerte brincar como los videos que te mandaban antes en Facebook, ya sabes de los que te hacen brincar de que... ¡Ay, qué pasa aquí! Y luego una... Asustos baratos. Jumpscare. Sí está... Exactamente, es jumpscare. La narrativa pues no te da mucho, pero sí cierra muy redondamente el universo del conjuro. Entonces, está recomendable si quieres una dominguera, si te gusta... Los rumores reales. Además, por favor, comenten eso. Sí, comentan. ¿Tumores reales? Rumores. Ah, rumores. Es que esa familia... Los Warren. Los Warren sí existen. Ah. Bueno, existían. Bueno, existían. Ya se murieron, ¿no? Ya se murieron, sí. Ya se murieron. Ya se murieron. Y se supone que los casos sobrenaturales que estuvieron ellos pues estudiando y ayudando en exorcismos y demás son reales, son documentados. Ok. Lo cual es malo. Lo cual es. Sí, no es cierto, pues. Ahora, de alguna manera, en La Monja sí hay un cierre documentado. O sea, sí hay un caso de los Warren. Que se oye... Sí, pero cuando les pedí en evidencia a los Warren, les decían no. ¿Tú crees en fantasmas? No. ¿Tú? Yo creo... en energías. ¿En energías? ¿No? No. No. Yo sí. En energías. Yo en energías... Llamémosle fantasmas. Yo no sé qué más allá, pero sé que hay algo. No sé. Yo soy agnóstica, pues sí. Oye, ¿Colves? ¿Cuántos colores le das? A la monja. Fíjate que la disfruté. ¿Cuántas monjas le das a la Monja? La disfruté mucho. La disfruté mucho porque fui con una... Capuchinas. Fui con una niña que se llama Marion, que... ¿Cómo se llama? Marion. 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 ¿Quién es? Marion. Este... Que brincaba igual que yo. Entonces estaban divertidísimas porque nos tapábamos los ojos al mismo tiempo. Jorge Baez y Tania, robo Tania, Tania Echua, estaban al lado de nosotros. Y en algún momento fue tal mi brinco y tal mi... Que yo soy muy... como chihuahua en tacha. Que agarré a Tania y Tania sí se asustó, pero se asustó por mí. Entonces fue muy divertido. Y a mí le está pasando a esta mujer. ¿Qué le pasa a esta vieja? Entonces, yo le pongo tres colves, muy disfrutables. Si no te gusta el género, ni vayas. Ni vayas. Este... Y no, no es el exorcista. El exorcista para mí es cinco colves de cinco. ¿Ok? Tres sobre cinco. Y a mí, digo, nada más pasa el caso. En el caso de los Warren son falsos. O sea, siempre que pedían evidencia... Bien enojados, sí. Pero las películas sí me gustan. Las películas sí las disfruto. Es como si hubiera una película de Jaime Maussan. Ah, exacto. Sí, exacto. Está bien contada. O de... De Dani Trejo, ¿no? De Dani Trejo. De Cañitas. Entonces... Si hace falta una serie de Jaime Maussan. Está buenísima. Sí. Niño Canún, Jaime Maussan. Por cierto... ¿Cuándo empezó Jaime Maussan? Que poco está ley. Pues en 60 minutos, ¿no? Era el conductor de 60 minutos. Sí, el conductor. Es la versión mexicana de 60 minutos. Rapidísimo. Estoy leyendo un libro que se llama The Psychic Mafia de los 70s de un espiritista que se hizo millonario lo que sigue durante años con concesiones de espíritus. Y en este libro revela todos los trucos que hacía y cómo engañaba a la gente. Wow, qué chingada. Dinos uno. Dinos uno. Puta, están bien bobos porque hay una trompetita con la que hablaban con sus seres heridos del otro lado del charco, del charco espiritual. Entonces, dice que literalmente nadie hablaba del otro lado. Es ventriloquismo total, ¿no? Y una vez comenta que... Hay dos cosas que me he dado cuenta. Solo necesitas malicia y la credulidad de la gente. Porque no están elaborados para nada. Los sugestionas a la gente. No están nada elaborados. Cuenta el caso donde están en una sesión a oscuras, porque, por supuesto, siempre son oscuras. Sí. Y estaba hablando una señora con su marido muerto, por la trompetita, y la trompetita la estaba agarrando el compañero de este compa, ¿no? Era así todo. Y como abran así, no se entiende lo que están diciendo. Entonces, alguien se levantó, fue a ir al baño, prendió la luz. Y cuando prendió la luz, el otro día agarró la onda, y agarró a su compa y lo jaló, así para que no lo vieran. Estaba así parado con la trompeta y lo jaló. Y la señora que estaba enfrente, oyendo a su marido, dice, así como con toda la emoción del mundo, vi cómo estaba flotando la trompeta y cayó en el suelo en cuanto prendieron la luz. Y lo vi así de... Pero son trucos bien baratos. O sea, es un poco decepcionante, pero divertido. Tienen que saber que Colbert tiene un lado científico súper agradable, ¿eh? Así que... No sé si agradable, pero no sé si le molesta. A mí me gusta mucho. Bueno, vamos con lo que sigue porque queremos hacer programas más recientes. Los adioses. Los adioses. Es una película dirigida por Natalia Beristain. Es la historia de un momento bastante largo desde su adolescencia. Son dos tiempos en la vida de Rosario Castellanos. Una de las novelistas, pensadoras, profesoras más importantes de México del siglo XX. Que hasta la fecha, su pensamiento feminista, su pensamiento de avanzada, su gran prosa, sobre todo, la mantienen como un referente de la cultura mexicana. Rosario Castellanos, tenemos a Karina Gidi. Es que hice mis anotaciones de aquí. Y a Tessa Ia. Tessa Ia interpreta a Rosario Castellanos a eso de los 20 años, cuando está en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y conoce a Ricardo Guerra, que es interpretado por Pedro de Tavira. Y empieza un romance tórrido, lleno de porquería, lleno de codependencia, lleno de momentos muy incómodos de ver. No solo como cinéfilo, sino como alguien que se incomoda cuando vea un patancillo. Sí hay mucho de maniqueísmo, creo yo, en cómo se retrata a Pedro Guerra, que es un filósofo y es la pareja de toda la vida de Rosario Castellanos. Y al final se compone bastante. O sea, dejamos de tener a Darth Vader y la princesa Leia. Y entonces ya empezamos a ver más matices. Luego Karina Giri, que es una actriz ya veterana, muy buena, mexicana me parece, su contraparte, Pedro Guerra, es Daniel Jiménez Cacho. ¡Qué forzadito está de repente de Jiménez Cacho! ¿De verdad? Pues Jiménez Cacho siempre se me hace como que actúa de Jiménez Cachón. ¿No? A mí me parece que es muy bueno. Ah, no, me parece muy bueno. Sí me gusta, ¿sí? O sea, es uno de los actores con más tablas, con más registros, pero sí hay un momento en que esta impostura... ¿Qué hay lugares como esto? No sé si me están captando cuando... A ver, no... Chiquita, ya se esté... ¿Qué lo tiene muy estudiado? Hay una mueca de Jiménez Cacho. Ah, ok. Ya. Hay un rictus de Jiménez Cacho que ya se me está... Que creo que sí. Si alguien se tomara la molestia, si alguien lo quiere hacer, ese rictus, esta boquita ahí como retorcida, y hacen una edición de todas las películas, vamos a ver un tic de Jiménez Cacho. Ok. Está bien. O sea, la película... A mí me gustó mucho la película, eso es lo que tengo que decir primero. Bueno, no les doy los cuatro colves, porque sí me parece que de repente el guión se pierde mucho en la anécdota. Lo criticamos muchas veces. Mucho. Es decir, qué buen material tenemos. Rosario Castellanos es un personaje exquisito, suculento para estar contando. La película, como les digo, va brincando entre estas dos etapas de su vida. La primera madurez como narradora, y ya después su vida adulta, y no es spoiler, abarca hasta el momento de su muerte, a los 49 años. Y me parece que tiene elementos muy interesantes, pero ahí hay una frase que describe muy bien lo que ahora, terriblemente, se define como feminazi. En un discurso en la UNAM dice, y cito, casi textualmente, no voy a decir que la parapraseo, porque así aparece en la película, no estoy seguro de que ese discurso sea exacto, a eso me refiero, no encontré el discurso de Rosario Castellanos en YouTube, pero dice, esas mujeres airadas, pero poco reflexivas, que bla, 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 bla. Feministas airadas, no mujeres, feministas airadas, pero poco reflexivas. Qué bonito, a mí me gustó, diciendo ella una voz autorizada, me puso a pensar como... Y se aplica a cualquier persona, sin decir, eres un fanático, airado, poco reflexivo. Digo, la pedra me cayó a mí también. Y los adioses, el toque femenino, no es periodo, se nota, hay una mano ahí de la directora, muy bonito, en las escenas íntimas, y me refiero a íntimas en todos los sentidos, sí la recomiendo mucho, sí le va a sacar lágrimas a mucha gente, que estoy seguro que es hincha de Rosario Castellanos, yo no había leído nada de ella, recuerdo mucho el libro, Mujer que sabe latín, que estaba por ahí. No se casa ni tiene buen fin. Mujer que sabe latín, ni tiene marido ni tiene buen fin, dice el dicho. Y es el título de la novela de Rosario Castellanos, es que por ahí, le rayoné a mi mamá, sí me dijo, recuerdo el libro por ahí en la estantería, en la biblioteca de mis padres, y que lo rayoné. Entonces, por lo menos a mí, me incitó a empezar a leer a Rosario Castellanos. Qué padre. Los fragmentos de su obra, que son leídos en la película, son extraordinarios, me parecieron extraordinarios. Y dije, ah, cabrón, yo no tenía ninguna referencia de Castellanos. Su ídolo es Gabriela Mistral. Sí, pondría mucho sentido. Ajá, ajá. ¿Y por qué ya no están los billetes? ¿Quién no están los billetes? Nunca estuvo. Pues por eso, porque siempre... Ah, ¿por qué sí? Ay, pues porque México... La única mujer en los billetes es Sor Juana. Y Frida. ¿Y Frida están los billetes? Sí. Los billetes de 500. ¿Y la corregidora no está? No. ¿Josefa? ¿Doña Josefa? ¿Josefa? ¿No? Según yo no. Bueno, no se crean, no me crean. No sé. Estuvo en monedas, ¿no? Estuvo en monedas. Pero hace muchos años, ahí es verdad, Benito Juárez, Zaragoza. ¿Montezuma? ¿Es Nexahuerpoyas? No, Nexahuerpoyas es el de los billetes de 100. Ok. Y el de 50, pues es José María Morelos y Pavón. No, es que hay muchas mujeres que no van a estar nunca en una mujer. No, y personajes en general. Sí, y personajes en general, no solamente mujeres. Oye, ¿Tesaya cómo está? Porque yo soy súper fan desde que, después de Lucía, Michelle Franco. Muy, muy bien. Entonces, ahí hay mucha fe. ¿Cuánto tiempo va a estar esta película? Pues ya va a pasar. Yo creo que poco, ¿eh? Yo creo que la vi la semana pasada, nos tardamos en verla, sinceramente. Entonces, lánchense, búsquenla, llenen la sala si puedan, si pueden, porque sí, independientemente de que sea mexicana, ¿es oscariable? Podría ser. ¿O sea, si la pueden arreglar? Sí, pues ojalá. Pero es extranjera. Sí, 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 como película extranjera, claro. No he visto las derraigadas, pero estoy seguro que está, que tiene más posibilidades los adioses. Y además, yo sí, me gustó mucho eso, porque le voy a los Pumas, y Seú me gusta mucho, lamentable lo que está pasando esta semana en Ciudad Universitaria, con los porros, etcétera. tiene unas escenas maravillosas de Rosario Castellanos, bueno, de Karina Giri, caminando por su universitaria. Nunca, que yo recuerde, había visto, Seú, tan bonita, filmada. Qué lindo. Sí. Qué padre. Sí, o sea, esa remosta por ahí, salida. Y rojo a amanecer, y nada más. Es que rojo a amanecer, todo es en un departamento. Y es en Tlatelolco, además. Sí, está muy retirado de Seú. Bueno, pero sí, ah, bueno, si es que más bien corren de Seú y se van a refugiar ahí, a mi departamento, ¿cómo estás? No, la distancia sí está, las tres culturas, en Tlatelolco, más Seú. Ay, yo no me ubico, perdón. No, está lejísimo. Sí, sí, no, yo no, recuerdo algunas escenas del cine mexicano este juvenil, César Costas, Enrique Guzmanes, en Seú, pero, no, esta sí es, esta es la unada. ¿Cómo para comprarla? Muy bonita, Ah, sí, para comprarla, sí. ¿De verdad? Los adioses. Sí, sí. ¿Para comprarla? ¿Cuántos polvos? Sí. Pero no dijiste que le iba a ser. Ah, Sí, no le doy los cuatro, porque sí, creo que lo de las anécdotas, sí, faltaría un poco ahí más de cohesión, ok. Pero, las actuaciones están bien, bien, Karina Guidi está bien, Jiménez Cacho bien, Teresa ya me gustó mucho más. Me encanta. Mucho más la toleta, madre. Sí, y tiene un disco. ¿Canta? Canta, y escribe, esta actriz que hacía toples, que se ahogó. Sí, que se ahogó en Zipolite. En Zipolite, donde fuimos a vacacionar. Es una joyita, la verdad. ¿Y la vieron ahogarse? ¿La vieron ahogarse? Es que es una playa muy peligrosa. Una playa nudista. Es la primera playa nudista en México. Es presuntamente. No, es la primera playa nudista. No, ahogada. Sí, sí, sí. Es que como preguntaba que si la vieron. No, es que sí es este, muy peligroso el oleaje, y nos decían, sí, con cuidado, por favor, y no nos encueramos. Bueno, poquito yo, no sé, nunca sabrán. Ya, pues. Natalia Beristain. Estamos desviando mucho. Es hija, es hija de un fotógrafo muy bueno, Beristain. ¿Cómo se llama mi papá? ¿Rodolfo? ¿Adolfo? No recuerdo. ¿Adolfo? Puede que sea, pero bueno, pues trae escuela, pues, trae escuela la chica. Sí, sí, bien, bien por ahí. Bueno, vamos a lo que sigue, el retro bonito, y aquí es donde. Bueno, como saben, les hemos pedido que nos pidan, así como que películas quieren que, reseñemos en retro bonito, retro bonito es la sección en la cual, hablamos de películas, no demasiado famosas, o no muy famosas, y que tengan por lo menos 20 años de antigüedad, entonces, Leo Bledo, que es uno de los, de los fans más, pues, de hueso colorado, veteranos desde que teníamos el programa de radio, nos pidió que, pues, a ver si tocaba en algún momento hablar de Juego de Lágrimas, una película de 1992, ya tiene más de 25 años, dirigida por Neil Jordan, es una película inglesa, si no me equivoco, escocesa, irlandesa, una película irlandesa, protagonizada por Stephen Rhea, y protagonizada por Forrest Whitaker, él es gringo, pero él hace también el papel de un, de un, de un irlandés, El Tierra del Ojo de Cheche, que además lo vimos hace poquito en Black Panther, bueno, hay algo con, con Juego de Lágrimas para la gente, hay gente que no la ha visto, pero sabe, cuál es el twist, o por qué es famosa esta película, lo voy a tener que revelar, porque no revelarlo, después de 25 años, mermaría un poco, no la has visto, pero sabes cuál es el twist, no, pero no, lo voy a intentar, y si no puedo, pues ya, voy a dejarlo, pero a ver, bueno, la historia es la siguiente, hay un, hay un, soldado, irlandés, llamado Jody, que es interpretado por Forrest Whitaker, que es, pues, capturado, por unos revolucionarios, del ejército irlandés, porque ahorita están, están en guerra, estamos hablando de 1992, pleno ira, pleno ira, entonces, a él lo tienen como rehén, y, tienen que hacer un intercambio, con otro, con otro revolucionario, entonces, Jody, pues, ve como que, su suerte no va a mejorar, entonces, antes de que lo sacrifiquen, o de que lo maten, lo que pase, lo que pase, le pide a uno de sus captores, al cual si le alcanzará la cara, porque los demás se tapan la cara, para que no lo reconozcan, le pide que por favor, se haga cargo, de Dill, Dill es su novia, es su esposa, es su pareja sentimental, es una, es una estilista, que además canta en un bar, entonces, el único que le pide, voy a decir, mátame si quieres, pero por favor, hazte cargo de Dill, le estamos hablando ahorita, del primer acto, y eso digamos, que es lo que ya suelta, la película, podría ser la premisa, lo que la pone en marcha, lo que la pone en marcha, ¿te suena ya como algo, que tú podrías tener interés en ver? Bueno, voy a poner un paréntesis, es una coproducción, entre Estados Unidos, Japón, y Reino Unido, muy bien, y hay una cita, que está durísima, que me gustaría leerles, una cita, de Fergus, ¿Has tratado alguna vez, de levantar tus dientes, del suelo, con tus dedos rotos? Fergus es el protagonista, de la película, es Stephen Rhea, esta película, de Neil Jordan, fue digamos, la que lo puso, en el mapa, de manera que pudiera filmar, en Hollywood, dos años después, de entrevista con el vampiro, él es el director, de entrevista con el vampiro, Stephen Rhea, es uno de los vampiros, que está junto con, Antonio Banderas, si no me equivoco, y después ya no le fue bien, la verdad es que, después de entrevista con el vampiro, no le fue muy bien, que digamos, ¿por qué la película, es digna, o candidateable, para el reto bonito? Por el guión, voy a hacer el esfuerzo, de no revelar, como el twist, pero el guión, haz de cuenta, que lo que hace es, una vez que ya, tenemos en marcha, esta petición, que le hace Jodie a Fergus, de cuidar a Dean, de ver por Dean, la película da, da un giro, así, como un derrapón de coche, entonces, ya la película que estamos viendo, ya cambió completamente, y cambió completamente, no nomás, por el gran twist famoso, que ha sido parodiado, sino nomás, porque, porque estamos en una película, con tintes políticos muy fuertes, y termina siendo una película, pues que habla de un gran amor, una película, que habla de un amor, que puede ser imposible, que puede ser tormentoso, que puede ser muy apasionado, un amor, por el cual hay que, hay que luchar a lo mejor, y creo que, eso sí también fue algo, de lo que, de lo que la gente dijo, wow, es que, o sea, me estás llevando por unos, unos caminos, como que, o sea, no era lo que yo empecé a ver, en los primeros 10 minutos, de la película, pues un poco sí, un poco sí, parece película de guerra, al inicio, pero no es otra cosa, o sea, ahí, ahí como el juego de géneros, es algo, que sí valdría la pena ver, sobre todo a la gente, que, que le gusta ver películas, con, con, con giros, no, no de que Bruce Willis, sea un fantasma, sino, y no predecibles, y no predecibles, o sea, es una película, que si tú, no has visto jamás, creo que sí te podría sorprender, más allá del famoso twist, que ha sido, mira, fue parodeado, en Ace Ventura, utilizando además, la misma canción, de George, de Boy George, que es, precisamente, The Crying Game, al final de, de los créditos, de Hot Shots, de loca cadena de pilotos, aparece, o sea, el gran twist, ¿no? este, este es el twist, ¿no? y te lo revela, si no has visto la película, es una película, creo que sí, de culto, es una película, que, causó, mucho ruido, por la, ¿cómo decirlo? ¿La temática? La temática de la película, sí, causó mucho ruido, la gente quería verla, precisamente, por ejemplo, cuando salió El Padre Amaro, que los padres decían, por favor, no vayan a ver esta película, cuando la gente la fue a ver, ¿no? Y eso es precisamente, el twist hizo tanto ruido, que hizo, que toda la gente la fue a ver, precisamente, por este, por este giro que tiene, o el secreto que, que se esconde en la, en la trama. ya viéndola 25 años después, creo que, ese artilugio, ni beneficia, ni perjudica la película, me parece que, que incluso, si no tuviera ese, ese momento tan, 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 shockeante, podría ser una muy buena historia, también, de amor, es una historia, pues sí, yo diría que es una historia de amor, trágico, en algún sentido, porque, pues no es una comedia romántica, no porque, que las cosas terminen mal, porque no voy a adelantar nada, pues, pero, pues sí me parece, un clásico, bien padre, para que la gente, que no ha tenido chance, de verla la vea, no sé si está en Netflix todavía, yo la, pues la tengo en DVD, no me la traje para presumir, bueno, alguna otra, pero, pero, pero muchas veces la pasaron, en el cinema Golden Choice, sí, un poco cortada, platica eso, por favor, que es cortada, cuando la veías tú de chiquito, bueno, tan chiquito, así de dos años, 16 años, no es cierto, eh, sí, porque esa, esa anécdota me acuerdo que, sí, la primera vez que yo la vi, la vi en el cinema Golden Choice, la vi cortada, digo, no es que yo tuviera un gran criterio, a los 16 años, pero, me quedó claro que había, partes que habían cortado, cuando la vuelvo a ver en, en VHS, entiendo mucho del shock de la gente, al, al haber visto la película, y entiendo el shock que sufren los personajes, en ese momento. O sea, no se entendía la edición que tú viste. No, así se entendía, pues, pero, pero, pero le tenías que pensar más, echar más coco, ¿no? Pero, digamos que, que, que el plano cortado, este, pues, es demasiado en tu cara, ¿no? Como para, como para no olvidarte jamás. Como, me acuerdo de nuestro amigo Diego Zavala, Diego Zavala la vio en el cine, completa, sin edición. Él la vio en el cine for, por ejemplo, y la vio a los 14 años y dijo, qué pedo. ¿La vio a los 14 años? No sé por qué lo dejaron entrar, pues, pero nuestro amigo Diego Zavala la vio en el cine. Eso dice mucho. Y dijo, qué pedo. No es apta, tan apta. Ahorita sí. No, no. Ahorita sí. Ahorita. No. Bueno, ahí dice que no. Yo no. Señora Muchina. 16. ¿Los desnudos frontales a los 14? Yo no tengo problemas con la desnudez, pero creo que la complejidad de la relación entre los personajes y las consecuencias que viven y las, las anécdotas que te cuentan de mi vida fue así de dura por. Ah, habría que explicarlo. porque una cosa es, tendría que explicarlo. Están viendo cosas peores los muchachos. Es una cosa. No, yo no sé. Y vean esta película. Exactamente. O sea, ver porno es una cosa. Ah, claro. Vean esta película. Es otra cosa. Esto es mucho más. Porque ustedes están viendo porno. Tienen 12 años y lo sé. Bueno, y sí, para finalizar, sí, sería importante ver, pues sí, es una película compleja. Sí. A ver, es una película sencilla de entender, pero con complejidades culturales que pueden mermar la experiencia de alguien que tenga otra manera de pensar. Sensible. Sí, sensible. Conservador. Sí. Católico. Católico. Por eso también. ¿Ha visto el católico? También por eso creo que es una película muy importante porque se hizo hace 25 años. Creo que es una película que si se hiciera ahorita podría pasar, no inadvertida, pero, pero digamos como a nivel de nombre. Fantástica, por ejemplo, o, no sé. ya no diré más. No, ya no diré más. Sí, no diré más. Este, me parece una gran película, le doy cuatro colves al juego de lágrimas. si pueden véanla, si vale mucho la pena. Sí. Bueno. Ahí está, ahora que buscan. Ahí está. Y escuchen a Boy George. Sí, escuchen a la canción de Boy George. Me gustaría decir un dato trivia que seguramente estaba muy feliz el productor. La hicieron con dos millones trescientos mil dólares. No. Nada. Y en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, no global, recaudó sesenta y dos millones quinientos cuarenta y nueve mil dólares. Hizo muchísimo. Hizo muchísima lana. Entonces, pues bien por el producto. ¿Tú la viste a Donay? Bien por mí. ¿Se te antoja verla? ¿Sí? Oh, sí. ¿Te sabes el secreto sin revelarlo? ¿El twist? ¿El twist? ¿El giro? No te lo sabes. ¡Qué bueno! Ahí está. Muy bien. Entonces, tampoco agarra el spoiler. Para terminar, pues nuestro programa de hoy, Colby quiere platicarnos de Shin Godzilla. ¿Qué demonios es Shin Godzilla y por qué no se llama Godzilla? Ah, pues... ¿O qué es eso? Pues Shin Godzilla, que Shin en japonés, como todas las palabras en japonés, varían mucho de acuerdo al contexto, ¿no? Puede significar verdadero, puede significar nuevo, ¿no? Es una nueva película que hicieron de Godzilla después de la del 2014, que hizo Legendary Pictures con Warner Brothers, ¿no? Es la versión gringa. La Gare de Edwards. La Gare de Edwards, y que tendrá su secuela el año que entra, ¿no? Pero esta versión nueva de Shin Godzilla es la versión, después de 10 años o 2 años, de la productora Toho, que es la propietaria de Godzilla, ¿no? Pero lo que quiso hacer Toho, y la película es dirigida por Hideaki Anno, con doble N. ¿Quién es Hideaki Anno? El creador y escritor de Banger. Ok. Entonces... Anime de culto. Anime de culto. De eso sí que tienes que fumar como 5, así como para... Porros, sí. Sí, ¿no? Churros. Entonces, ¿de qué se trata Shin Godzilla? Es la historia de cómo una criatura, evidentemente Godzilla, empieza a hacer destrozos en Japón, en diferentes zonas de Japón, y la aparente inutilidad del gobierno y la política japonesa para resolver el problema, ¿no? Ese es el mensaje que Hideaki Anno quiere dar. Y es una crítica directa a lo que sucedió en Fukushima, en el tsunami terremoto de 2011. O sea, lo que él hace con esta película es estos, el primer ministro y el de seguridad social, ¿verdad? Son unos inútiles. O sea, llega Godzilla, pasa dos horas por la ciudad y en dos horas no se decide en qué hacer. Y nada más ves así como el monstruo pasando y dejando destrozos, ¿no? Y ya cuando por fin dicen, ah, vamos a hacer esto, ya se fue el... el monstruo, ¿no? Ah, pues no sé, ¿no? Entonces tiene... Tiene cosas muy interesantes, por eso te decía que se me hacía más un ensayo que una película, porque no, no es necesariamente... No tiene necesariamente un personaje con un conflicto, o sea, no tiene esta narrativa. Es como un ejercicio de pensamiento de ¿qué pasaría si un monstruo ataca a Japón? Pues pasaría lo mismo que pasó en Fukushima, ¿no? O sea, no darían pie con bola, no podrían con la presión extranjera, no estarían listos para... Estarían más ocupados de sus jerarquías que de ayudar a la gente, ¿no? O sea, como que toda esta crítica la tiene en un montón de personajes, pues, acartonados, porque tienen su rol muy definitivo, ¿no? Es político idiota uno, político idiota dos, ¿no? Y tiene muchas escenas... O sea, si no tienes este contexto es difícil disfrutarla, porque realmente la película es Godzilla pasando por la ciudad y estos veis en mesas como estas platicando qué hacer, ¿no? Entonces dicen, no, pues hay que llamar un montón de... Vamos a hacer la fuerza nacional de no sé qué, no sé qué, entonces tenemos que ir a la sala de juntas B para organizar todo. Entonces, se mueven todos y tienen que acomodar las sillas y las mesas y las computadoras y en lo que acomodan todo es así como de... ¿Es una película contemplativa pero con un monstruo? Sí, sí, es una película de Terrence Malick pero con Godzilla. Ándale, sí. ¿Es en serio? Sí, y además es... O sea, la vi al principio y se me hizo como... O sea, me gustó pero como que al paso de los días se me fue asentando más y me fue gustando más, pues. Este, tiene escenas risibles. Hay una escena donde están todos como en una sala, todos los políticos y así, y están hablando entre ellos como, no, podemos hacer esto o podemos hacer esto o otro y uno dice, tal vez deberíamos hablarle a no sé quién para bla, 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 bla y tres sujetos enfrente de él lo voltean a ver y a quién le estás hablando, ¿no? Así de que de plano nadie está hablando con nadie y hay otra escena donde tardan como dos semanas en encontrarse a tres biólogos para que digan qué está pasando con el monstruo así, tardan un montón, los juntan a una mesa y a ver, biólogo uno, no, pues es que necesitaría más datos para saber qué es, biólogo número dos, no, pues no lo ubico, biólogo número tres. ¿Es una película fallida? ¿Fallida? ¿Por qué? Pues porque me parece que no pasa nada. Es que por eso creo que es más un ejercicio de pensamiento. Es que una película sin conflicto me parece que... No es que sí tiene pero la cosa es que no hace nada por el conflicto y ese es uno de los problemas que tengo con la película. No tiene el personaje o el humano o la parte que represente a la población. solo tiene a los políticos y hay una parte donde el ejército, donde el presidente de Estados Unidos llega y les dice bueno, ¿qué van a hacer? Y los ustedes no saben qué onda y Estados Unidos les dice bueno, pues podríamos tirarle una bomba atómica al monstruo y estos monos dicen no manches, ya nos tiraron dos y nos quieren tirar otra. ¿Sabes? O sea, tienen como estos conflictos súper bobos que casi, casi caen en la comedia pero es muy directa como esa crítica, ¿no? Y la parte que me gustó mucho que también con el paso del tiempo me se me asentó más es el monstruo en particular. O sea, Godzilla, esta versión de Godzilla creo que es mi favorita desde el original del 54. Visualmente. Muchos elementos. Primero, tiene diferentes formas, ¿no? La primera vez lo ves como una cola nada más en el mar y es muy chistoso porque los políticos ah, pues es un anfibio, ¿no? No voy a entrar a tierra. Señor primer ministro, ya entró a tierra, ¿no? Y entonces Godzilla en la segunda forma es como este pollo sin brazos con una cabeza, unos ojos gigantes que va arrastrándose así. O sea, ni siquiera va en dos patas. Se va describiendo un poco a poco. Ajá. Va como buscando energía nuclear y los ojos son como de gecko o como de pescado. O sea, ven como a Arsia a la nada y eso es lo que me gustó mucho, los ojos porque lo vi como una criatura sin propósito, sin alma. Generalmente Godzilla lo vemos como una criatura inteligente, ¿no? Hasta cierto punto. Pero esta es una bestia así total como que nomás está así... Como el Joker. Más o menos aunque el Joker tiene más propósito aunque él dice que no. Pero esta es así como una lagartija de su cona que te encuentras en tu casa. Así, ¿no? Súper tonta. Sí, tonta pero pues haciendo un destrozo, ¿no? No es el deuteragonista de siempre. No, ajá, no sé qué es deuteragonista pero sí. Aprendí hoy esa palabra. ¿Qué es? Es en serio. Deuteragonista es el que le sigue al protagonista. Ah, ok. Y el deuteragonista por antonomasia es Moby Dick. Claro, sí. ¡Oh, guau! ¡Guau! Esto está buenísimo. Otra vez. Godzilla deuteragonista. Deuteragonista. Ajá. Mooby Dick. Godzilla suele ser un deuteragonista porque no es el protagonista en total. No, no, exacto. Ay, lindo. Pero el deuteragonista por definición es Mooby Dick. Está buenísimo. ¿Qué protagonista es? Está buenísimo. Es Ahab. ¿Ismael o Ahab? ¿Ismael? No, pues... ¿Ismael es el maravón? Ahab. Ahab. Ahab, ¿verdad? Sí. Sí, 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 es cierto. Es que te han dejado ese protagonista. Ajá. Y luego, sí, se transforma, o sea, se va al lago y se transforma ya en la forma que conocemos más tradicional de Godzilla. Pero también los ojos siguen siendo... Sin vida. Ajá, sin vida. Y el primero es chiquito, el segundo ya es de 150 metros y así. Y tiene la música del que hizo música de la película de Berserk y de Van Jelen también. O sea, es muy... Sí. O sea, tiene una... Intenta algo, ¿sabes? La película. Intenta algo como la original. De hecho, los créditos de inicio son igualitos. Nada más es pantalla en negro. La original es 54. La original es 54. La pantalla en negro, el título y el rugido, ¿no? Es igualito que la original. Sí, es un buen homenaje. Sí, y este... Y va transformándose y al final, no les quiero hacer spoilers, pero la última forma que no alcanza a desarrollarse gracias a que por fin se ponen de acuerdo en algo, es la cola de Godzilla se empieza a deshacer y aparecen estas figuras humanoides tipo Giger, tipo como alien, pero en forma de Godzilla, o sea, como con las plaquetas en la espalda y así, pero ya no alcanza a desarrollarse. Se ve así como que están saliéndose de ahí como con hilos de rebaba, así como que se estaba despedazando en una siguiente forma, ¿no? Y el monstruo en general me gustó mucho. O sea, se me hizo como de verdad una fuerza en la naturaleza como no se había visto desde el 54, pues, ¿no? Pero película para fans, fans, fans de Godzilla. Sí, es para fans, fans, aunque sí tiene, si tienes este contexto de Fukushima, creo que tiene un valor. No es perfecta la película, pero sí tiene un valor. En Japón les encantó y detectaron todas estas cosas pues porque lo vivieron, ¿no? En Estados Unidos no tuvo ese impacto, ¿no? Porque no tenía... ¿Por qué? ¿Cuál ves? Sí. Pues le doy cuatro. Cuatro sobre cinco. Sí, la verdad sí me gustó. Y además no va a haber secuela. ¡Qué bueno! ¡Bravo! Entonces, este Shingozilla es como una sola encapsuladita. Ah, chido, chido. Y la verdad, sí es tan interesante verla como un ensayo político, pues, porque eso es lo que es, un ensayo político en cine. ¡Qué chulada! Muy bien. Antes de irnos, ¿quieres dar algún anuncio? ¡Claro! Tengo un anuncio bien padre. Fíjense que, como sabrán, soy escritor a veces. Publicado. Sí. Entonces, mi primera novela, yo más joven, va a tener una segunda edición, una edición especial, un tiraje muy grande, con una portada muy chida, hecha por el estudio forma.la, para que los busquen en internet. va a tener una edición en audiolibro, desarrollada por una empresa sueca, si no me equivoco, bueno, de Europa, pero va a estar en español. Audiolibro va a introducir su plataforma en México, en la FIL, y eligió, entre sus novelas, como para debutar, eligió un yo más joven, escrita por su servidor, ¿no? Sí. Entonces, va a tener una nueva edición, va a haber eventos, va a haber postales, así, cosas para fernalía, memorabilia, ¿no? Este, pues estoy muy contento, porque la verdad es que está, está muy interesante. Obviamente, también tengo otras novelas que están ahí en, proyectándose. Hay una ya terminada, todavía habrá chance y otra que esté trabajando, pero por lo pronto si tienen ganas de ver qué hago cuando no estoy aquí, pues pueden, pueden esperar eso. Va a estar presentación en la FIL del libro y del audiolibro, entonces ahí voy a estar. Es probable que el libro en físico salga poquito antes de la FIL, ya les anunciaré la fecha exacta, pero va a estar en impreso, en digital, en Kindle, y en audiolibro, ¿no? Entonces, estoy muy contento y ojalá, ojalá le den una oportunidad y me cuentan qué les pareció. Bueno, pues no sé si alguien quiere decir algo antes de irnos. ¡Feliz cumpleaños, Werner Herzog! Ah, sí, bueno, ya es el, fue el miércoles 5 de septiembre, pero estamos grabando, es el miércoles, ¿no? Entonces, este, pues somos muy fans de Herzog, además la semana pasada les hablamos de Fitzcarrago y nos emocionamos mucho. Vean todo lo que ha hecho, todo vale la pena, como actor, como, es más hasta las cosas de parodia que han hecho en Family Guy o todo, 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 todo. Todo lo ha parado. Todo va a la pena. ¿Y los Simpsons también? Sí. Simpsons, sí. Oye, el último gran... Klaus, no sé si puedes venir porque ya nos vamos a despedir. Klaus. No, porque dije, venía a ser Herzog. No, no, pero aquí anda, pero... Klaus. Klaus. él es un alemán muy chido, él es... Muy mexicano. Pues él es el director de la escuela de alemán de Cirque, la mejor escuela de alemán en México y está en Guadalajara, en el mundo. Pero si quieren aprender alemán, pues vengan a decir que además nos ha gratificado el día de hoy con tarros de la escuela. Y también, si me quieren conocer, vengan a decir, pues... ¿Dónde está decir? Avenida La Paz, 2629, entre Duque de Rivas y Emilio Castelar a escasas tres cuadritas de la mina. Ahora repítelo tú. Está en Avenida La Paz, 2629, esquina, bueno, entre Duque de Rivas y Emilio Castelar a tres cuadritas de la mina. Ahí está. Muy bien. Tres, así se dice. Tres. Ah, tres, sí. ¿Cómo se te interesa en alemán? No como Michael Fassbender en este... Sí, que por eso lo mataron. Mastaron los imágenes. Por eso, sí. Sí, así. No, a mí me hubiera matado también. Bueno. Así lo hago. Así. No, así. No te habría matado. Ah, pero entonces no te habría matado. Son tres cosas. No, así me mataron. Así lo mataron. Así. Así lo mataron. Sí, así lo mataron. Dijo, no, no soy alemán, pero cuando los alemán se hacen así, entonces sí lo mataron. A ver, a ver. ¡No! Fassbender hizo que tenía tres vasos. Bueno, hay que ver el clip. Ahorita estamos viendo el clip para ver cómo... Fassbender dijo, tres vasos. Ajá, o dos vasos. Tres. ¿Vieron tres? Tres, así. ¿Así? Y tú le dices así. ¿Así? Sí, así lo descubrieron. Así dijo. Y esto lo descubrieron porque los alemanes dicen... Porque Michael Fassbender aunque es alemán en la película de interpretar en alemán. Sí. I'm Spice. I'm Spice. No, I'm Spice. Mira. Oiga, vámonos ya. Ok. Ya. Muchas gracias a Klaus y a Besir. Aquí nos vemos en una semana, muchachos. Gracias a Donay que el día de hoy está con nosotros que él es nuestro editor. Sigan a Lady Corrales. Ahí está en Twitter como Lady Corrales. Ya vendrá. Está en una emisión impostergable. Gracias a toda la gente que estuvo aquí. Denle like, comenten. Ahorita van a aparecer otros videos para que los puedan ver. Yo soy Raúl Fuentes. Estoy en Twitter como Arroba Oye Fuentes. Yo soy Carolina Martínez. Estoy en Twitter como Arroba Srea Muchacha. Señora Muchacha que me lo puso una nena en el mercado de bastos el apodo. Me vio y me dijo Señora Muchacha. Señora Muchacha. Señora Muchacha. Pobrecita. ¿Y yo? Ah, yo soy Cono Santana y estoy en Arroba Cono Santana en Twitter. Enrique González estoy ya Enrique ya en Twitter. ¿Y ustedes no tienen Twitter? No. Entonces nada más díganos. Adiós. Adiós. Nos vemos de pronto en una semana. Chaito. Chaito. Buenas noches. Hola. Hola. Perdón. No, otra vez. Va, va. Buenas noches. Es miércoles. Hace un poco de calor. Estamos en Besic. No, otra vez. Otra vez. Es viernes. Es viernes. Ahí para los grupos al final, ¿no? Ya la ven. No, otra vez.